Julieta del Uber logró huir. ¿Qué está pasando aquí en la ciudad? Porque últimamente hay tanta maldad. Tristemente se nos olvida que todos vamos a llegar a la tercera edad. Y muchas veces jóvenes, el respeto a sus padres les empiezan a faltar. ¿Dónde quedó la educación? Los valores, el respetar. El día de ayer en la mañana asesinaron a una señora dentro de su hogar. En la colonia Ignacio Zaragoza, a un lado de la Buenavista. Me tocó escuchar los disparos y en la tarde me enteré por el Facebook lo que había pasado. A un lado de la colonia donde vivo, tristemente. Y hace una semana me tocó leer que por las anchas tabuadas, un joven le disparó a su propio padre con un arma que está pasando. Es por eso que te digo, hay que concientizar la educación, los valores, determinar la universidad, el dinero raro que tienes que ganar. El decir, yo quiero progresar, yo quiero mejorar. Y cuando eres joven te tienes que cuidar. Mida tu alimentación para que llegues a una edad avanzada, sano. Porque hay personas de 50 que siguen madrugando para caminar. Poniéndole el ejemplo a los jóvenes de 20 que el celular no quieren soltar. Que se les olvida hacer actividad física. Recuerda, tristemente, en el hospital general, medicina no hay. Es por eso que uno tiene que comer. Porque de verdad, muchas veces le trabamos duro a la azúcar, a la soda y a la sal. Y no tomamos nada de agua natural. Yo no soy nutriólogo ni doctor. Pero de verdad, hay que regalarle a Tijuana por lo menos un día poniendo la basura en su lugar. Y vas a ver que menos contaminación habrá.